Usted sabe que por años hemos tenido una monopolización del sistema de salud. ¿En qué sentido? Aquellas especialidades que eran complejas, pero sobre todo especialidades que la población tenía poco acceso, eran muy rentables en el área privada. Entonces casi no se permitió formar anestesiólogos, dermatólogos, endoscopistas, reumatólogos, urólogos, nefrólogos y una serie de especialidades que son bien reducidas. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, el acceso tenía una sola manera, llegar a lo privado. Y el sistema de salud le daban citas extremadamente largas. Hemos avanzado mucho con el fortalecimiento de las especialidades, inyectándole presupuesto y duplicando el número de especialidades que hoy se forman en el país. Antes eran cerca de 25, hoy estamos hablando de más de 45 especialidades que se pueden formar dentro del territorio. ¿Pero por qué tocó este punto tan importante? Ante la necesidad, por años, el sistema ha tratado de solucionar con apoyo internacional. Por ejemplo, hay muchas fundaciones internacionales que le brindan al país jornadas quirúrgicas, jornadas de atenciones médicas, pero el proceso, al no estar establecido en la ley, era casi imposible lograr tramitar ese ingreso o ese ejercicio de la profesión de la gente que nos quería venir a ayudar porque la ley no decía cómo hacerlo. Y había que hacer un proceso extremadamente complejo que generaba, de alguna manera, esa tramitología que hace imposible recibir. ¿Qué tiene esta ley? Bueno, esta ley designa a un consejo académico que tiene que ver en la parte médica, en la parte educativa, en la parte del desempeño de la profesión y en la parte gremial que va a permitir darle una salida a todas estas situaciones y de esta manera, claro que se va a poder hacer las autorizaciones y cumple con los atestados.